Nosotros no tenemos un hobby, si tenemos que tener una madre, no tenemos un hobby más, si también abajo, si tenemos que tener una mamá, no tenemos que tener más que un, dos, tres, entonces es difícil para no poder apoyar completamente, mirando que tenemos que no tener un padre, que no tenemos que tener un padre en casa, es decir, tenemos que hacerle un poco más fastidioso. Ya, para la fundación ahora, actualmente, el producto más difícil para recibir o para la donación es el baby producto, que es mucho más de 0 a 3 años, mirando con leche, pero hay diferentes leche que hay que buscar, así que el baby no tiene, no está todo el bebé con su marca, o con su número, los pampers con su costo, así que no tenemos mucha dificultad para tener como donación.